¿Eres jugador, hijo mío? Sí, señor. Soy jugador. Pues yo te ordeno que alejes de ti los instrumentos del diablo, que son los que agravan tu enfermedad. ¿Qué te aqueja, hermana? Es por mi madre. Tiene una fiebre muy alta. El doctor ha dicho que va a morir. El reverendo Erle la curará. ¡Dios! Ayúdale a comprender que la felicidad nunca podrá encontrarla en una partida de póker, ni la dignidad en el caprichoso rodar de un juego de dados. ¡Ya estás curado! Y yo te ordeno que no vuelvas a pecar. Estoy sintiendo algo. Siento dolor. Siento un gran dolor, hermana. Sé por qué estás aquí, hermana. Porque hay una enfermedad en tu familia. Es tu hermana. ¡No! Es tu madre. Acabo de saber que tu madre está enferma con fiebre. Está ardiendo de fiebre. La veo dormir durante siete días y siete noches. Hermana, yo tengo un elixir que podrá curar a tu madre. Gracias. Oh, hermanos y hermanas, se nos ha pasado el tiempo. Os doy a todos las gracias por haber venido hoy. Y que la paz del Espíritu unificador... Reverendo Erle, no tiene tiempo para otra curación. Se lo suplico. Se trata de mi marido. Es un hombre muy violento. Me pega y siempre está peleándose en el pueblo. Tengo miedo. Hermano, tu cara está muy desfigurada. Es una clara prueba de que tu esposa dice la verdad. ¿Quieres acercarte, hermano? Yo no me arrodillo ante ningún hombre. Oh, Espíritu unificado. Hoy ante ti tienes a uno de tus hijos que ha perdido su camino. En esta tierra sin ley. Y uno de los muchos que han preferido la ebriedad del mal a la verdadera fuerza de la paz interior. Hermano, ahora te ordeno que me entregues todas las herramientas de tus actos violentos. Querido hermano, ¿no sientes tus hombros aliviados de un gran peso? ¡Oh, sí! ¡Así es! Desde luego que sí. El reverendo Jeremy Erly se gana la vida llenándose los bolsillos con las esperanzas y los sueños de los pobres y desesperados. Pero la vida del buen reverendo va a dar un giro inesperado por cortesía del revólver maldito. En el oeste americano un revólver tocado por el mal va pasando de mano en mano cambiando la vida de cuantos lo poseen. De origen desconocido su siniestra leyenda fue creciendo hasta llegar a ser conocido como... El revólver maldito. El salario del pecado Es más caro de lo que pensaba. Oh, no, hermana. Adecuadamente administrado, un frasco de este elixir le durará toda una vida. Bill, ¿puedes traernos un frasco del santo elixir? Bill. Perdónale, hermana. No hace mucho que se unió a este pobre pastor itinerante. Gracias. Ahora, tal vez quieras quedarte para una curación más íntima. Es difícil competir con una madre enferma. ¿Cuánto hemos sacado? Veinte dólares. El año pasado en este mismo pueblo nos llevamos cuarenta. Su toque mágico está perdiendo fuerza, reverendo. Deberíamos alejar de nosotros las herramientas del diablo. Es cierto. Pero hay algunas herramientas, señor Cratcher, que son auténticas joyas. Vámonos de aquí. Bendiga esta tierra, reverendo, para que vuelva a ser santa. Aquí hay algo malo. Con veinte miserables dólares está claro que aquí hay algo malo. Venga. Oh, espíritu unificador. Bendice esta tierra. Ya está. Y ahora tenemos que irnos. Buenas tardes, queridos hermanos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Aquí él es un buen sitio. Buenas tardes, señora. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, hermanos. Hermanos Queridos hermanos Forjamos el cielo o el infierno Aquí en esta tierra Dios vive aquí En esta modesta iglesia Gracias Y yo os lo demostraré Necesito un voluntario Algún fiel hermano que necesite curación ¿Sí, hermano? Verá, reverendo Yo he tenido esta cojera toda mi vida Acércate, hermano Tu vida está a punto de cambiar Bueno, pero no servirá de nada Oh, espíritu unificador Permite que este hombre Vuelva a caminar bien Para que pueda servirte mejor Erguido y orgulloso de hacerlo Hermano Estás curado Miren esto ¿Qué les parece? Esta, esta como nueva Esta como nueva Gracias, reverendo Gracias, reverendo Gracias Concluyendo Concluyendo Un nuevo ejemplo De la presencia del todopoderoso Entre nosotros Hermana, ¿quieres acercarte, por favor? Por aquí Bien ¿Cuál es tu nombre, hermana? Alexa Drake Alexa, qué hermoso nombre Alexa significa en griego La que ayuda y defiende a la humanidad Dime, Alexa ¿Está tu marido entre los presentes? No estoy casada, reverendo Oh Alexa Todos nosotros tenemos en nuestras manos Una preciosa joya La luz de la sabiduría divina Y llega un momento En que debemos buscar nuestro camino Lanzando esa joya Al pozo de los deseos de la vida Este es tu momento, hermana Tienes ante ti este pozo claro y profundo Arrodíllate, hermana Asómate a las profundidades Para ver dónde está destinada A caer Tu joya Más abajo Debes asomarte más al pozo Hermana, no tanto El pozo tampoco es tan profundo Estoy encantado de haberla conocido Gracias Me alegro de que la haya gustado Oh, aquí está Voy a ser claro y breve, reverendo Creo que es un impostor y un charlatán Le conviene mantenerse alejado de Alexa y de mí ¿Me ha entendido? Alexa Esa da más problemas de lo que vale Aquí tienes un revólver ¿Quiere que empiece a desmontar la tienda? Todavía no, Bill Hay mucho pecado en este pueblo ¿Seguro? Oh, sí ¿No lo notas? ¿No sientes cómo la tierra rezuma pecado? No lo sé Pues yo lo siento Y por eso tenemos que permanecer unos días más aquí en Quincy Es preciso hacer algo Para poner freno a tanto mal Reverendo Erli ¿Se acuerda de mí? Le compré el elixir En Grammy para mi madre Sí, hermana Una cosa que debes entender sobre el elixir Es que a veces tarda unos días en hacer el efecto deseado Se ha curado ¿Seguro? Sí, fue como un milagro Tomó un sorbo Y mi madre abrió los ojos Luego se levantó de la cama como si nunca hubiera estado enferma Ha hecho un milagro La ha salvado, reverendo Esto es para usted ¿Por qué te sonríes, Leslie? El misterio de la bella Alexa por fin se ha desvelado Anoche el cantinero me contó Que el tipo con el que va es Joe Cavano, hijo ¿Y eso qué significa? Significa que su padre es el hombre más rico de la región Vive en la gran mansión que hay a la entrada del pueblo Vaya, vaya ¿Sabes? Aceptas la derrota sorprendentemente bien Ni hablar No estoy derrotado aún Ah, no Es que tienes escondida una gran mansión de la que nunca me has hablado Tal vez Dime una cosa, Leslie ¿Has puesto algo diferente en los frascos delixir? Agua del río y melaza, como siempre ¿Por qué? Por curiosidad Durante muchos años He estado soñando continuamente con establecer un templo Un santuario al que pudieran acudir los necesitados en busca de curación Bien, pues esta mañana Un espíritu me visitó mientras dormía Y ese espíritu me dijo Que la búsqueda había terminado Tiene un poder que supera en mucho al mío Y es lo que me ha hecho saber Que ese santuario, ese templo de la luz Deberá alzarse y florecer Aquí mismo en el pueblo de Quincy Cuando uno ha sido tocado por el espíritu Todo es posible Este es el poder del espíritu unificador Que se manifiesta en este humilde servidor Yo no soy más que el mensajero del amor divino ¡Reverendo! Este hombre necesita curación Bueno La ceguera La ceguera, por supuesto, es lo más difícil de curar Y la curación será gradual Dentro de una semana se empezará a ver Y cuando pasen dos meses Habrá recuperado la vista por completo Oh, espíritu unificador En las próximas semanas Devuélvele a este hombre la vista Para que pueda abrir los ojos Y contemplar la gloria del templo Que entre todos construiremos aquí Yo te bendigo, hijo mío Bien, el templo que construiremos ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Qué es lo que ha pasado? Le devolví la vista Vamos, Ernie, estás hablando conmigo No con uno de esos ignorantes que beben tu elixir ¡Es cierto! Puedo curar Mira, si quieres contratar a otro para las curaciones De acuerdo Pero yo no quiero darle mi parte del pastel a nadie Reverendo Ernie ¿Siempre ha podido hacerlo? ¿Hacer qué, Bill? Curar a la gente Sí, siempre he podido curar a la gente Pero no quería hacerlo Porque los fieles No estaban preparados Hasta ahora Reverendo Ernie Este pájaro tiene un ala rota ¿Le puede ayudar? No Oh espíritu unificador Cura 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 A esta pequeña Y frágil criatura Vuela Muy bien Muy bien ¿Y ahora quieres decirme exactamente qué diablos está pasando aquí? Ve a comprar forraje para los caballos ¡Deprisa! Sí, reverendo Es el revólver ¿Qué? ¿Qué otra cosa podría ser? Desde que tengo el revólver todo ha cambiado Curé a una mujer en Granby con el elixir ¡Funcionó! Y tuviste al ciego Fue real ¿Qué más quieres? ¡Sí! Sí 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 Tenía razón sobre este pueblo, reverendo ¿De qué estás hablando? El mal está en la tierra No lo había notado hasta ahora Pero noto cómo entra por mis zapatos Todo el pecado Sabe que creo, reverendo Creo que el infierno está muy cerca Esto, amigos míos Puede parecer un barril corriente Pero no lo es No os engañéis Este es el pozo de los milagros Y este Es el primer paso Para llenar el pozo de los milagros Esta será la llave del triunfo Del triunfo de todos Porque cuando esté completamente lleno El futuro comenzará Para vuestros hijos El Templo de la Luz Empleará este dinero Para construir la primera escuela de Quincy Ahora veamos ¿Quién va a ser el primero En apoyar esta noble causa? Yo puedo ayudarle, reverendo Gracias, hermano, gracias Gracias, ¿quién más? Y tú, hermano, gracias Muchas gracias Gracias, hermanos Esto es para el futuro de vuestros hijos Benditos seáis Benditos seáis todos, hermanos y hermanas Vuestra generosidad moverá montañas Gracias, gracias, hermanos Estamos trabajando todos Por el futuro de este pueblo Buenas tardes, señora ¿Es esta la residencia de Alexa Drake? Reverendo Early Venga aquí para que podamos hablar Es mi madre Le gusta tenerlo todo bien controlado Como es el deber de una madre He venido a verla con una misión De la máxima importancia Señorita Drake Sin duda ya habrá oído hablar Del Templo de la Luz Que pretendo erigir aquí mismo en Quincy Vi cómo devolvió la vista aquel ciego Joey dice que es una especie de magia ¿Un truco, quizá? No se trata de magia, Alexa Y se lo demostraré a aquellos que aún no creen Hasta los más incrédulos Pero no podré cumplir mi misión solo Todo templo necesita su reina ¿Quiere usted ser mi reina? Señorita Alexa Drake Reverendo Early Estoy prometida a Joe Cavano La fecha de la boda es... Esto es para ti Ábrelo Porque una reina que no está cubierta de joyas No es una reina Pero usted dijo que Dios abandonó a la iglesia Porque no quería vivir entre tanta riqueza y codicia Y en efecto así ocurrió Pero tú serías un faro de luz Que atraería al necesitado Para infundirle esperanza No confundas la codicia Con la grandeza Oh ¿Todo eso es tuyo? Joe es demasiado generoso Me encantaría ser la reina de su templo Reverendo Early Pero mi madre ha decidido que debo casarme con Joe Dice... Dice que una mujer debe pensar en su futuro Ojalá pudiera ser diferente ¡Gracias por ver el video! Estoy buscando a Joe Cavano ¿Puede decirme quién le busca? Creo que no sería muy buena idea Gracias Astrid Bien ¿Tendré que echarle de mi propiedad reverendo Early? ¿O es reverendo Gunther? ¿O puede que sea reverendo Jessop? ¿Cómo se llama este año? Envié un telegrama a un amigo mío y estuvo investigando Ha tenido un camino algo accidentado hacia su propia salvación Perdone, pero no tengo ni idea de lo que está diciendo Vamos a ver Detenido por embriaguez en Grey Eagle Condenado por fraude en Allens Park Aunque mi favorito es el problema que tuvo por adulterio en Fallon ¿Sabe que ese también es mi favorito? Acabaré con usted No sé cómo consiguió el truco con el ciego Pero le buscan por delitos contra la moral y estafa en tres estados ¿Está intentando hacerme chantaje? No ¿Qué podría querer de usted? ¿Qué me dice de Alexa? ¿Qué pasa con ella? Tranquilícese, Joe Usted y yo tenemos que hablar de hombre a hombre De hombre a hombre A las diez de la noche delante de mi tienda ¿Cómo diablos ha conseguido esto? A las diez en punto No me haga esperar Bill Necesito hablar contigo De algo muy importante ¿Es sobre ese mal que brota de la tierra? Pues sí, Bill Justamente se trata de eso ¿Qué vamos a hacer? Tienes que escucharme con mucha atención El mal que tú muy bien conoces Ya no está en la tierra Porque ha conseguido salir de ella El diablo se ha levantado Y ha tomado forma humana Satán se ha enterado de nuestro plan De fundar un templo sagrado en esta maldita tierra Y va a intentar impedirlo Lo levantaremos de todas formas Será grande, fuerte Eso lo haremos de todas formas Siempre que yo siga aquí En pie y dispuesto para hacer realidad nuestro sueño No lo entiendo Muy pronto El diablo aparecerá delante de nuestra tienda, Bill Y yo Voy a intentar aplastarlo Voy a intentar aplastarlo Pero necesitaré Que tú estés cerca Porque es probable que intente acabar conmigo Desde ahora Tú serás mi brazo justiciero, Bill Yo te defenderé Ahora, algo muy importante No debes hablar a nadie De lo que ocurra esta noche Jamás Dar voz a la voluntad del diablo Es devolverle la vida Júrame que nunca contarás lo que ocurra esta noche Lo juro Tiene cinco minutos, reverendo ¿Qué diablos quiere decirme? Tenemos un gran dilema Usted y yo Porque ambos queremos a la misma mujer Vamos, reverendo A Alexa le gusta la comodidad No creo que quiera ir por ahí De pueblo en pueblo Mendigando unas monedas Bueno Eso no es lo que me dijo anoche en la cama Aunque, claro Estaba desnuda Y supongo que eso influiría en... ¡No! ¡No! ¡Ya los tengo, reverendo! ¡Suéltame! ¡Tengo al diablo! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Está destruyendo mi alma! ¡Sólo tú puedes detenerle! ¿Qué hago, reverendo? ¡Acabar con él! ¡Bill me está matando! ¡Acaba con él! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¿Estás preciosa? ¿Qué? ¿Lo habéis brindado? ¡Ah! ¡Hola, Rob! ¿Cómo estás? Me alegro de verte Yo también No puedes cambiar esa cara Es una pena Que el pobre Bill Landy No esté aquí Para compartir tu felicidad Sí No sé qué le ocurrió a Bill Para enloquecer Como enloqueció ¿Le colgarán? No Es retrasado mental Le caerá a cadena perpetua Y seguro que él no aprecia La diferencia Entre la cárcel Y la libertad Disculpa ¿Me permite? Solo un momento ¡Eh, Bill! Toma un trago Es la boda del reverendo Early El reverendo Early Siempre dice que el alcohol ha salido del infierno Que es el brebaje del diablo Esta la ha bendecido el reverendo Early Es champán bendito No me gusta mucho Hiciste algo muy malo, Bill Y lo sabes ¿Por qué no quieres hablar de lo que ocurrió? Habrá un juicio contra ti, Bill Deberías defenderte Siento algo raro, señor Leslie Como si todo estuviera borroso Eso puede ser el efecto del champán Tenía que matar al diablo Para que no hiciera más daño al reverendo Early ¿El diablo? ¿Creías que Yooka va a enojar al diablo? No tenía que decir nada Lo juré Lo juré Bill, ¿de qué estás hablando? Bill Bill Volveré antes de que se celebre el juicio El reverendo Early ya no se va a morir Eso es Tú le has salvado Me alegro de que hayas conseguido superar tan pronto el dolor ¿Por yo? Sí Creo que dormé por lo menos cinco o seis lágrimas Híjole ¿Quién es? Soy yo, Cratcher Cratcher, compréndelo Ahora estoy muy ocupado Abre Necesito hablar contigo ahora mismo Vaya, qué sorpresa, estás borracho Oh Sí Y tú Eres un miserable Un miserable Hijo de puta ¿Me haces salir en mi noche de bodas para decirme eso? He estado en la cárcel hablando con Bill ¿Quieres saber si el diablo sigue atacándote? Me largo, reverendo Muy bien Lárgate Adiós No me iré Sin mi parte del dinero ¿Qué dinero, señor Cratcher? Vamos, reverendo No te hagas el tonto conmigo Porque el barril de los milagros O como quieras llamarlo Está rebosando dinero Y quiero que rebose un poco en mis bolsillos Todo ese dinero es mío, Cratcher Es mi congregación Mi templo Mi reina Y mi don milagroso No te necesito para nada Así que ¡Vete! Y no se te ocurra volver a molestarme ¡Hemos alcanzado nuestro objetivo! ¡Sí! 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 El Pozo de los Milagros Ha hecho que la nueva escuela No sea solo un sueño Sino ¡Una realidad! ¡Sí! Bien Mañana mi esposa y yo Partiremos hacia Chicago Para conseguir que esto... ¡Reverendo Erly! ¿Por qué motivo tiene que irse tan lejos? Porque allí están Los mejores materiales Que podamos comprar Volveremos aquí Dentro de dos semanas ¿Dos semanas? No soy desconfiado, reverendo Pero se llevará el barril Con el dinero Hermano Tienes miedo De que escape con los fondos Para la nueva escuela Es eso, ¿verdad? Bueno Oh, hermano El barril del dinero Se quedará aquí En Quincy Donde debe estar Pero es triste Que sea tan difícil Ganar vuestra confianza Joe Kavanagh Decía que era un embaucador Y yo también lo digo En este mismo lugar Un ciego vino a mí Sí Todos vimos lo del ciego Pero ese hombre No es de por aquí Puede que ni siquiera Fuese ciego ¿Quién lo sabe? Si es tan bueno ¿Qué hay de Jimmy? ¿Eh? Todos conocemos a Jimmy ¿Por qué no le cura? Ven aquí, muchacho Y cree en mí Oh, espíritu unificador Cura la pierna De este pobre muchacho Y dale la fuerza Que necesita Para caminar erguido Toda su vida En este sagrado Templo de la luz Lo sientes, Jimmy Ni sientes el espíritu Que te está curando Aún no lo sé, reverendo ¡Estás curado! ¡Dios mío! Un momento, por favor Esta Esta es la más Difícil de las curaciones Necesito recurrir A las reservas De la fuerza espiritual Que hasta ahora No había utilizado ¡Estás curado! Deja a un lado Deja a un lado Esa amuleta Y camina ¿Qué está pasando aquí? Ese niño es mi hijo Un monstruo de feria Hermanos Hermanos Dejad que os explique Permitid Permitid que haga Una curación más sencilla Por favor Permitidme que Arena Es arena Tiene que darnos Una explicación, reverendo Esperad No es lo que queréis ¡No! ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Soy un enviado De Dios! ¡No! 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 Quiero ver a Bill Dos minutos Señor Larry He venido a despedirme Bill Te he traído esto Un recuerdo De nuestros viajes Eso es de un buen hombre Señor Leslie ¿Y el reverendo ¿Me envía algo? ¿Al reverendo ¿No le importará? No En absoluto Ahora tengo que irme Cuídate mucho Bill Lo haré Señor Leslie Sheriff Procure tratar a Bill Lo mejor que sea posible Por favor ¿Qué es eso? El señor Leslie Me ha traído mi juguete Con nieve dentro ¿Quieres verlo? Sí Es precioso Simplemente es un poco retrasado Papá Puedo andar ¿Eras tú? No sé qué ha pasado Ni me importa Lo único que sé Es que mi hijo Vuelve a andar Brenda Maglott Y su madre enferma Y aquel ciego Tú 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 tocaste a los dos Sheriff Quiero pedirle un favor Espere a que Early se vaya Para contarle esto a la gente Así no pensarán que ha sido él Y no se preocupe por Bill Estará aquí una temporada Pero yo cuidaré de él Vivirá bien Este es tu mejor recuerdo Reverendo 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 ¿Va a tomar algo, señor Early? ¿Va a tomar algo, señor Early? No lo sientes ¿Qué? Al tenerlo en tus manos ¿No sientes algo extraño? No sientes el mal Que brota de la tierra No sientes Que el infierno Está muy cerca De nosotros ¿Y este estercolero Es tu templo? ¿Eh? ¿Eh? Ya ni siquiera Puedes hacerme el amor ¡Maldito holgazán! Mi madre tenía razón Podía tener A quien quisiera Jeremy Early Pensó que podía escapar De su propia profecía Que todos nos forjamos Nuestro propio cielo Nuestro infierno En la tierra Te abandonaré Pero el buen reverendo Tuvo que acabar creyendo Fue una conversión forzada Por el revólver Maldito ¡Maldito holgazán! 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 ¡Maldito holgazán!